Serbia entró, envió, perdón, cuatro aviones con material médico a Italia para ayudar en las labores de contención de la COVID-19. El presidente serbio Alexander Bucic asistió personalmente al despegue de los aviones. El material enviado incluye mascarillas, guantes y trajes protectores. Bucic detalló que este mismo fin de semana se enviarán otros cuatro cargamentos más. Italia es uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19 tras haber registrado unas 26 mil muertes, la mayor cifra en Europa.